Lleve otra vez detrás de mis frontales Entre oreja y oreja nubes bajas, oscuras como cajas Se disfrazan de fieros animales, de fieros animales Una mujer, he visto cuatro veces Con los ojos comunes de nosotros Cuatro mil con los otros Con los tres padecer horas y meses Horas y meses Lleve otra vez, donde no hay más conmigo Que fieros animales Que tiernos enemigos Lleve otra vez detrás de mis frontales O perros sin abrir O calles sin fortales Llueve tan bien Que el fin de la semana En vez de ser domingo en mi cabeza Es solo una tristeza El ángel, el cerebro y la mañana El cerebro y la mañana Un ángel que nunca me provoca Me ha condenado lluvia sin motivo Y desde entonces Y desde entonces Vivo Lleva en el deseo de su boca Deseo de su boca Lleva en el deseo de su boca Donde no hay más conmigo Que fieros animales Que tiernos enemigos Lleva en el deseo de su boca Lleva otra vez Lleva otra vez detrás de mis frontales O tempos en abril O calles sin fortales Una mujer Que nunca me provoca Me ha condenado lluvia sin motivo Me ha condenado lluvia sin motivo Y desde entonces Vivo Hablaba en el deseo de su boca Deseo de su boca Deseo de su boca Deseo de su boca